Venimos de diferentes partes, Colombia es un país diverso. Yo nací en el departamento de Córdoba, ayer hablaba con amigos músicos de Pasto y de orilla a orilla, de punta a punta los colombianos tenemos una cantidad de diversidad y de riqueza que se nos olvida, que nos tienen que jalar el pelo y jalar la oreja para no esperar a que venga un extranjero y diga que lindo lo que hacen en Colombia para que nos parezca lindo. Dejar el espíritu de colonización y entender que somos fuertes, que somos poderosos, que podemos cambiar la historia en este país. Siempre elijamos los colombianos, así nos toca pagar un poquito más, no importa, los colombianos se reconoce, los colombianos tienen que hacernos sentir orgullosos, no dejes a la gente que se siente orgullosa de ser colombianos. ¡Aplausos! Vengo desde el valle, vengo de llanuras, vengo de sabana, de la selva tropical, de la gente mía, traigo la alegría, los sueños bonitos, el ritmo de la ciudad. Aquí sembramos con el corazón y todos tuvimos compasión, lo mejor de Colombia puedes reconocer, de estar dentro de ti lo que quiera que esté. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compras con los claros, también con la historia. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compras con los claros, también con la historia. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compras con los claros, también con la historia. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compras con los claros, también con la historia. ¡Ven y dame la historia! Hola amigos de Fama, yo soy Adriana Lucía y quiero invitarlos no solamente para esta Navidad, sino que sea una constante en la vida de todos, que cuando vayan a comprar regalos, cuando vayan a comprar cosas, siempre prefieran, primero, no colombianos, compra colombianos, no compras con trabano. Quiero desearles una feliz Navidad, quiero desearles un feliz comienzo de año también. Espero que Jesús no nazca en un pesebre, sino que nazca en el corazón de cada hogar y cada familia colombiana. Hola chicos de Fama, mi nombre es Daniela Gámez, soy artesana de Ciudad de Guajira, doy un poquito de Desconseca, pues por lo tanto elaboro mucho y las chinchas de manchas. Le deseo un feliz Navidad, que la pasen ché, felices familias y éxitos, felices Navidad. Hola amigos de Fama, mi nombre es Olga Tobar, hago parte de la asociación Mujar. Ah, y les deseo una feliz Navidad, pronto el año nuevo, y nos pueden visitar allá en Camero Bolívar. Hola amigos de Fama, mi nombre es Omaris Guerrero, soy artesana de Barranquilla, Curran Baladella, yo soy artesana en bisetería en crochet, usas top crochet, tejidos, bolsos. Me encuentran en mi correo maricuerrero, arroba gmail.com. Les deseo una feliz Navidad, allá nos vemos. Hola amigos de Fama, mi nombre es Olinda Acuña, artesana de Galapa Atlántico. Hacemos, trabajamos en madera, tallados en madera, bolígrafos, pulseras, máscaras alusivas al carnaval de Barranquilla. Les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo y los espero en Galapa. Que me vayan a visitar a Galapa. Hola amigos de Fama, bienvenidos a mi artesanía. Mi nombre es Blanca Lía Culma, soy de Florencia, Caqueta, Puerta de Oro de la Amazonía. Mi artesanía se llama Artesanías y Diseños Fauna Silvestre de la Amazonía. Como pueden ver, son diseños únicos y exclusivos, representando a mi departamento del Caqueta y los animales que están en vía de extinción, con el objetivo principal de concientizar al cuidado del medio ambiente. En chochoa, en cáscaras de huevo, escamas de pirarocús, en tercera dimensión, también les hago un realce en mostacillas. Son diseños muy propios de nuestra fauna silvestre de la Amazonía y solo allí los pueden conseguir. Me pueden ubicar en mi página, es Artesanías y Diseños Fauna Silvestre de la Amazonía por Facebook. Mi celular es 320-811-355 en WhatsApp o 322-947-6203. Allí me pueden ubicar. Les deseo un año muy feliz para ustedes y los espero en mi litrina artesanal. Hola amigos de fama, soy Juliana Caterina Aizama de Florencia, Caquetá. Soy indígena de Recuerdo Embera, Chaventuro. Trabajo artesanía en collares, en chaquira en checa, en manillas, pulteras, llaveros, aretes, balacas, de diferentes clases de artesanía. Feliz Navidad, próspero año nuevo, espero en Florencia. Buenos días, mi nombre es Marianel Cimoreno, soy artesana de la ciudad de Florencia, Caquetá. Vengo a representar toda la comunidad La Gloria, donde tenemos un club juvenil comunitario. Y tenemos alrededor de 60 niños menores de 17 años, donde elaboran estos alebrijes, cuyo material principal es el papel maché, con alambre, cinta de mascarar y pinturas de varios colores. Los invito para que nos visiten y se apersonen más de nuestros proyectos. Y una feliz Navidad y próspero año nuevo. ¿Sí? Hola amigos de fama, vengo de Tuchín representando la caña flecha que se elabora en bolso, en sombrero, calteras, billeteras, juegos de collares, pulseras, manillas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yanny Benítez Flores. Bien. Bueno, con la bendición de Dios les deseo una feliz Navidad a toda mi familia, a todos mis compañeros y a todos los que estamos acá, para toda mi familia y mis compañeros, para todos. Y los espero en Tuchín. Bueno, soy Hernando Hernández, vengo de Santa Marta. Hago figuras en madera blanca, de todas las clases de modelo, fruteras. Bueno, feliz y que pase un buen feliz año, los espero en Santa Marta. Hola amigos de fama, mi nombre es Diana Inés Uriana Fernández, yo vengo de La Guajira, artesanía guayú, yo teje mochila, llavera, nos esperamos allá, feliz Navidad. Hola amigos de fama, soy de la ciudad de Santa Marta, mi nombre es Ruth López. La artesanía en que laburo yo, soy en piedra jabón, hacemos figuras, máscaras, collares en piedra de jabón y los espero aquí, en conferias y los espero también en Santa Marta para que vayan y compren nuestras artesanías. Gracias. Amigos, les deseo una feliz Navidad y prospero Año Nuevo. Hola amigos de fama, mi nombre es Bobita Chinoy, vengo de Tomayo. Mi trabajo, mi arte es la artesanía, lo elaboro con materia prima, que es el principal, hermano de la naturaleza, aprovechamos nosotros y los invito, los invito a que visiten nuestra tierra, nuestro lugar de origen, lugar de origen que es segundo y punto de mayo y deseo una feliz Navidad a todos que nos visiten aquí en el stand. Vengo de montañas, vengo de arriba, vengo del Caribe, del Pacífico, del Mar, que la gente buena, traigo la alegría, los sueños abuelitos, el ritmo de la ciudad. Aquí sembramos con el corazón y que nos movimos con pasión, lo mejor de Colombia, el truco de Colombia, el truco de su conceso, está dentro de su estilo, se quiera que desnice. Y todos somos Colombia, en mitad de la mano, contra el coro blano, la demonio. Todos somos Colombia, en mitad de la mano, contra el coro blano. Vengo de llanuras, vengo de sabana, de la selva tropical, que la gente mía, traigo la alegría, los sueños abuelitos, el ritmo de su conceso, está dentro de su estilo, se quiera que desnice. Y todos somos Colombia, en mitad de la mano, contra el coro blano, la demonio. Vengo de sabana, de la selva tropical, que la gente mía, traigo la alegría, los sueños abuelitos, el ritmo de su conceso, está dentro 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 de su conceso. Vengo de sabana, de la selva tropical, que la gente mía, traigo la alegría, los sueños abuelitos, el ritmo de su conceso.